Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Klau y el día de hoy vamos a comparar los Mildliners con su versión brush y también vamos a ver si tienen equivalentes en Crayola Super Tips. Pero primero el unboxing. En esta ocasión me llegó un set de Mildliners brush que incluye 15 colores. Tienen dos puntas, la de pincel y una fina. El otro fue un paquete con 4 sets de Mildliners. Fueron el Friendly, Warm, Cool and Refined y Fluorescent. Cada uno tiene 5 colores que combinan perfecto. Existe un quinto set que es el de colores brillantes, el cual no tengo. Estos marcadores son muy populares, algo caros y con tonos suaves. De igual manera tienen dos puntas, una fina y la de cincel. Aunque ambas versiones tengan dos puntas finas, la del brush pinta más delgado. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a probar los colores de cada set junto con su versión en brush. Y también vamos a ver los colores más cercanos en Crayola Supertips. Estos son del set de 100 colores. El set Friendly no tiene versión brush, pero las otras sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Solo quiero mostrar aquí que el gris vino un poco chorreado. Goteo cuando lo abrí. Gracias por ver el video. Y eso fue todo. Tu elección dependerá de lo que quieras o necesites hacer. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tu comentario. Nos vemos la siguiente semana. Bye.